hermanos hermanas bendiciones sean ustedes bienvenidos a este programa titulado para la iglesia el cual estamos transmitiendo desde nuestra iglesia la iglesia bautista trinidad en puerto arturo texas este programa lleva la intención de tocar temas para aclarar dudas para ayudar al crecimiento y para fortalecer la fe en nuestro señor jesucristo los invitamos si usted tiene alguna duda alguna inquietud un comentario a que nos contacte a nuestras redes sociales que aparecerán aquí abajo en la pantalla esperamos que este programa sea de provecho y que les ayude a crecer en sus vidas cristianas comenzamos hermanos y hermanas bendiciones y sean ustedes bienvenidos a este estudio bíblico programa para la iglesia en este estudio estamos hablando acerca del calvinismo y la doctrina reformada haciendo una notación ahí verdad que estamos en el mes de octubre y es el mes de la reforma hablamos en el estudio por largo tiempo por esa razón tuvimos que dividirlo en dos episodios entonces aquí les vamos a presentar la segunda parte del estudio y esperamos que ustedes la disfruten verdad esperamos que tomen su biblia y siga con nosotros el estudio por favor también si ustedes han visto el video en youtube y tiene un comentario tiene una duda o pregunta que quieres hacer métete al facebook y hacer un comentario ahí para que podamos aclarar esto tomamos en cuenta tus preguntas y podemos contestarlos no perfecto pues entonces comenzamos hermano edwin hermano edwin háblenos usted por favor acerca de la gracia irresistible la gracia irresistible este punto nos enseña de que todos verdad los que son elegidos verdad ya no estamos hablando de todo el mundo porque ya ya llegamos al contexto de que cristo murió nada más por los suyos verdad dice que todos nosotros ahora este somos salvos dice la palabra por gracia por gracia en la infinita misericordia de él él tomó a bien salvarnos a algunos verdad no a todos verdad como seguíamos hablando no generalizando y hay un texto que a mí me llama mucho la atención en efesios 1 17 y 18 dice muchas veces este si tomamos el punto número 1 sabiendo de que nosotros somos dados al mal y al pecado verdad por 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 naturaleza dice la palabra de que cuando adán y eva caeron en el jardín del edén todos nosotros verdad nacemos ahora de una simiente pecadora como dice en génesis 5 todos ya no somos a la imagen de dios sino que a la imagen de adán verdad porque nacemos en pecado pero ahora en la infinita misericordia de dios dios este mediante su hijo nos salva verdad es lo que dice dice para que en dios dice para que el dios de nuestro señor jesucristo el padre de gloria os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él verdad no somos nosotros verdad lo que por ser más inteligente o ser más sabios o más listos venimos ante él no no dice la palabra en este versículo de que es él el que nos abre nuestros ojos para que nosotros podamos verlo a él para que nosotros podamos entender y por eso es que se llama llamamiento eficaz o gracia irresistible verdad al principio cuando nosotros estamos en el mundo nosotros no queremos saber de un dios verdad pero cuando dios hace el milagro en nosotros el espíritu santo hace el milagro en nosotros y nos convence de pecado de justicia y de juicio mediante ese momento él nos abre los ojos para que nosotros veamos la verdad sigue diciendo en el 18 dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os haya amado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos entonces cuando nosotros pasa ese milagro en nuestras vidas verdad dios abre nuestros ojos nosotros pudimos ver este en juan 9 como dios utiliza aquel ciego para traer testimonio de él mismo un hombre que por años había estado en la oscuridad y ahora jesucristo abre los ojos de este hombre verdad él no tuvo el poder de hacerlo él mismo verdad lo que la palabra nos dice él no dijo de aquí en adelante yo voy a ver no no dice la palabra de que es él el que abre nuestros ojos él es el que nos hace comprender él es el que hace que nosotros le veamos ahora a él hay otro versículo que quiero que quiero compartir en este en este texto romanos 11 29 dice que porque irrevocables son los dones y el llamado de dios y el llamamiento de dios y de hecho esta es la pregunta no es dios abre nuestros ojos y la pregunta es yo puedo resistir yo puedo decir no no me abres los ojos dice en daniel 4 35 quien puede detener la mano del señor hablamos hace unos episodios de huracán Harvey no huracán tú vas a parar enfrente dice deténgate no dios hace lo que él quiere lo que él quiere entonces la pregunta es alguien puede decir no alguien puede tomar su puña dice yo sé que me quieres salvar pero no no en ninguna manera no y dice en juan 6 37 todo lo que el padre me da vendrá a mí y a él que a mí viene no lo he hecho afuera entonces el padre ha dado un número de la iglesia a Cristo y todo lo que ha dado el padre va a venir a Cristo de hecho en el contexto ellos están diciendo darnos este pan y él está diciendo tú no quieres este pan y si quieres este pan vendrás a mí porque todo lo que el padre me da viene a mí pero ustedes no han venido a mí porque son de tu padre el diablo entonces el contexto ahí es todos los que el padre me da van a venir porque su redención está pagada Cristo murió por ellos para rescatarlos él es perfecto va a cumplir exactamente lo que él propuso a cumplir esto estos son como dos puntos que nosotros tenemos que ver en este el llamamento eficaz o la gracia irresistible de Dios en el principio cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando andamos conforme a las corrientes de este mundo dice la palabra de que nosotros no podemos ver esto verdad no podemos entender por eso es que muchas veces nosotros tomamos el tema el texto de las cosas espirituales solamente se entienden mediante el espíritu nosotros no vemos no sabemos pero cuando ese llamado que nosotros renegamos muchas veces que decimos no sabes que no otra vez tal vez cuando el espíritu santo hace ese milagro en nosotros verdad ya esa gracia que nosotros sentimos nace en nosotros así que ya nosotros no nos resistimos al llamado porque es él el que está en nosotros haciendo el milagro y esto que dice Romanos 11.29 dice porque irrevocables son los dones y el llamado de Dios nosotros no podemos resistirnos a esto cuando nosotros leemos la nueva versión internacional dice porque la dádiva de Dios son irrevocables como lo es también el llamamiento o sea cuando él nos llama cuando ese milagro ya pasó en nosotros ya no nosotros no nos resistimos porque es nosotros lo que queremos ir a él verdad no es no es que es como cuando el texto que dijo el hermano tú fuiste desarrancado ahora ahora ya tiene vida como Lázaro en la tumba ven fuera Lázaro estaba muerto pero cuando Cristo le da vida y hace el llamado a él Lázaro viene a él él no sabe lo que está pasando pero la gracia de Dios lo está traiendo hacia él lo está haciendo vivir para una nueva vida verdad y ese texto a mí me llama mucho la atención Jesucristo llorando por Lázaro verdad no porque Lázaro podía caer otra vez en pecado sino porque Lázaro ya estaba en un mejor lugar y traerlo de la muerte a la vida para que Lázaro siguiera sufriendo en este mundo las situaciones de este mundo pero vemos a un Cristo este amoroso llorando por Lázaro y sabiendo de que iba a exponerse otra vez a los vituperios del mundo ¿por qué? porque él ya había sido llamado él ya había sido escogido y ya había sido guardado y preservado como es el hermano un ejemplo ahorita es tiempo de Halloween y mucha gente tiene sus calaveras y calaveras imagínate si vemos un calavero aquí y yo voy y yo digo vengas conmigo al hospital para que te ayudamos ¿va a venir? no no puede vamos a decir que yo lo agarro de la mano y lo traigo ¿va a decirme detenme? ¿va a detenerme? no tampoco puede es lo mismo con Dios nosotros somos muertos en sus delitos de pecados él nos da vida que causa que vamos a Cristo porque él está completamente en control es todopoderoso hermano tenía que meter Halloween estoy en contra de Halloween voy a dejar este último tema abierto cualquiera hermano que quiera contestar que quiera comentar perdón sí claro no ok cualquiera que quiera comentar el último punto es perseverancia de los santos hay dos puntos aquí ¿no? uno muchos dicen yo escuché mi presidente de seminario dijo yo soy un hiper calvinista de un punto de perseverancia de los santos y él definió perseverancia de los santos de no puedes perder tu salvación ¿no? este es un punto de perseverancia de los santos pero no es total y este es donde la iglesia en estos segundos ha perdido esta doctrina hemos llegado a creer yo levanté mi mano yo recibo Cristo entonces ya no puedo perder esta me vivo como diablo pero ya no puedo perder mi salvación esto no es total lo que está diciendo la doctrina la doctrina está diciendo si tu salvación está seguro pero esta seguridad se va a mostrar en tu perseverancia ¿no? es como dice en Mateo 24-13 él quien perseverará hasta fin será salvo ¿no? entonces yo tengo que aguantarme para que mi salvación sea real no él quien empezó buena obra en mí terminarlo en el día de Cristo Jesús entonces tenemos dos cosas Filipenses 1-6 él quien empezó en mí va a terminarlo y él quien perseverará hasta fin será salvo Dios es quien me trajo a Cristo Dios es quien me mantiene en Cristo y Dios es quien me causa perseverar y me termina en Cristo ¿no? entonces perseverancia de los santos es él quien empezó buena obra va a santificar mi diario 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 en mi vida que yo es como dijo John Newton el quien escribió gracia asombrosa sublime gracia perdón él dijo yo no soy lo que quiero ser yo no soy lo que voy a ser un día Dios me llama pero por la gracia de Dios no soy quien era una vez en un tiempo ¿no? porque estoy perseverando ¿no? estoy creciendo en mi fe ¿no? Mateo 7 por sus frutos nos conoceréis ¿no? perseverancia de los santos es mi salvación está segura en Cristo él es mi confianza y confío completamente en él pero a confiar en Cristo quiere decir que mi vida ha cambiado y que yo vivo para Cristo ¿no? porque también Mateo 7 dice no todo lo que me dice señor, señor entrará en el reino de los cielos entonces solo porque yo hice una decisión un día supuestamente ¿no? yo hice una decisión cuando yo tenía nueve años pero yo no salvo Dios no me salvo hasta que yo tenía dieciocho años ¿no? yo dedicado mi vida diciendo yo recuerdo viendo gente en mi vida que Cristo se ve real a ellos y yo pensando yo quiero esto íbamos al encampamento de jóvenes y yo no señor por favor esta vez sea la vez real que yo tengo la misma fe de ellos y nunca yo me regresaba al mundo como antes ¿por qué? no era salvo pero el día que Dios me salvó yo no miraba la fe de otro y decía yo quiero esta fe yo tenía esta fe yo tenía la fe porque Dios estaba trabajando en mí y Él empezó buena obra en mí ¿no? entonces la cuestión es alguien que está en Cristo no puede obvio pecamos y caemos en pecado sin embargo su bondad nos lleva al arrepentimiento arrepentimos de nuestros pecados ¿no? pero no podemos continuar y vivir en la práctica de pecado de pecado como dice en 1 Juan algo algo que me gusta bueno no me gusta algo que he oído mucho en esta doctrina la perseverancia de los santos es el punto contrario muchos creen de que cuando nosotros venimos a Cristo cuando decidimos aceptar a Cristo Dios tiene un gran lápiz y ese lápiz él anota el nombre de cada uno de nosotros en el libro de la vida pero también esas mismas personas creen de que cuando nosotros pecamos ese mismo lápiz tiene un gran borrador y nos borra del libro de la vida y eso es algo que que se suena hasta como una herejía ¿no? es herejía es herejía porque eso no es lo que la Biblia dice la Biblia dice en Efesios 1 4 de que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo y cuando nosotros llegamos al libro de Apocalipsis nosotros encontramos que todos los que estaban adorando a la bestia dice que no estaban escritos en el libro de la vida desde antes desde el principio del mundo entonces no podemos encontrar un argumento que avale esta situación y mucha gente cree en esto ¿verdad? la palabra es clara dice que así como nosotros venimos a Cristo no quiere decir que un día para otro nosotros vamos a ser santos vivimos un proceso de santificación de verdad y en ese proceso de santificación Dios está haciendo en nosotros una nueva persona una nueva criatura para que cada día nos semejemos más a su hijo pero estas personas dicen no al pecar nosotros somos borrados del libro de la vida eso es algo que no tiene sentido pero eso no quiere decir que también nosotros venimos a Cristo aceptamos a Cristo lo que es el punto que tocaba el hermano y que nosotros somos salvos siempre salvos como piensan mucho los hipercalvinistas de hecho de acuerdo con el primer punto que hiciste dice aquí en Juan 6 en versículo 39 y esta es la voluntad del Padre el que me envió que de todo lo que me diera no pierda yo nada sino que resucite en el día posterior entonces lo que Dios ha dado al Hijo la única forma que yo puedo caer y negar a Cristo es si Cristo me suelta y es como hice este ejemplo con mi hijo el otro día tenía algo en mi mano que él quería y dije tú haces lo que tú tienes que hacer para sacarlo y él estaba tratando de sacarlo y al fin me murió obvio yo me abrió mi mano y lo ganó y yo dije Cristo no es igual tú no puedes abrir su mano ni yo ni tú ni nada lo que él tiene en su mano lo tiene pero los que lo tienen en su mano anda como él anda entonces estos dos puntos no puedo perder mi salvación y él me perseverar en mi santificación hay un texto aquí en Hebreos 10.39 dice pero nosotros no somos de los que retrocedemos cuando venimos a Cristo para perdición sino que los que tienen fe para perseverancia del alma o sea nuestra vida cuando venimos a Cristo Dios pone en nosotros verdad porque la misma palabra Efesios 2.9 dice que la fe es un don de Dios y ese don que Dios pone en nosotros nos hace perseverar continuamente muchas veces van a haber momentos donde el cristiano decae donde el cristiano peca ni a un Juan en su primera carta dice si alguno ha pecado o abogado tiene con el Padre dice si alguien dice que no tiene pecado es mentiroso es mentiroso porque todos tenemos y terminando con ese mismo tema me gusta un texto en Romanos 8.28 y 30 que creo que no lo hemos mencionado el día de hoy pero habla de todo el proceso que Dios hace en nuestras vidas dice Romanos 8.28 dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien verdad esa es la parte que más nos gusta de nosotros y el bien es el ser conformado a la imagen de Cristo y esto dice es a los que conforme a su propósito son llamados el propósito de Dios él nos llama con un propósito porque a los que antes conoció dice también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea primogénito de entre los muertos de entre muchos hermanos perdón y aquí terminando en el 30 dice y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó miramos el proceso completo desde que nosotros somos llamados a Cristo o arrastrados a Cristo hasta el momento en que nosotros morimos verdad porque es un proceso vivimos una vida y luego cuando morimos dice la palabra nosotros vamos a ser glorificados entonces si nosotros vivimos todo ese proceso nosotros no en ninguna parte de este texto dice de que a medida del proceso nosotros nos vamos caiendo y Dios nos va levantando no no Dios nos tiene en sus manos verdad él nos llama él nos trae nos justifica y en el proceso que nosotros vamos en la vida cristiana él nos sigue manteniendo estamos perseverando en él verdad y cuando llegamos allá al final él nos glorifica verdad a lo que él le da vida a él nos glorifica le voy a salir del tema tantito para explicar algo del texto que leo hermano que quería decir antes y se me olvidé aquí dice a los que él conoció que de antes de antes mucha gente usa este texto para decir lo ves Cristo o Dios mira al futuro para conocer pero hay dos palabras para usar la palabra conoció antes ¿no? por ejemplo ustedes conoció antes de la comida que me hicieron el domingo estoy muy agradecido a todos me humillo mucho pero ustedes lo conoció antes porque alguien les dijo ¿no? alguien te informó vamos a hacer esta comida alguien más lo sabía porque estaban planeando entonces hay dos formas de conocer antes uno que alguien te diga a ti y la otra es que tú estás planeando entonces en griego hay dos palabras la palabra que usa ahí es que Dios está planeando entonces él sabe de esto antes porque es su historia él está planeando la historia entonces no es como que él fue informado sin embargo que él conoce antes la historia ¿no? entonces la gente que gara este versículo para decir lo ves Dios si miraba al futuro no está diciendo esto está diciendo que él sabía de antes porque él planeó es bueno pues hemos tomado si usted nos ha estado siguiendo en los últimos estudios el día de hoy hemos tomado un poquito más de tiempo porque en realidad es muy amplio el tema ¿verdad? podríamos estar aquí no sé mucho más tiempo hablando sobre lo mismo y esperamos nosotros que le hayamos dado una idea general ¿verdad? al mismo tiempo que le haya causado a usted este seguir aprendiendo y seguir investigando ¿verdad? hermanos no sé si tengan un comentario para cerrar antes ya de yo quiero decir dos cosas uno las doctrinas que nosotros hablamos los cinco puntos seis puntos que nosotros decimos calvinismo es exactamente lo que Erwin acaba de decir es el proceso de salvación la razón que son importantes es porque es la doctrina de sotirología es la doctrina de cómo somos salvos y eso es demasiado importante la segunda cosa es el siguiente episodio vamos a tomar todas las falsas acusaciones de calvinistas y responderlos ¿no? porque la gente dice yo no quiero ser calvinista porque no son evangelísticas y cosas así que son completamente falsas y entonces vamos a tomar tiempo de responder bíblicamente a unas acusaciones parece perfecto este como les decía pues ahora nos tomamos un poquito más de tiempo pero creo que valió la pena como recordatorio también estamos en el mes de octubre y seguimos tocando el tema de la reforma y vamos a seguir haciéndolo por los próximos estudios 501 años 501 años este y pues esperamos que les haya gustado ¿verdad? esperamos que haya sido provechoso y esperamos este como les dije anteriormente que que ustedes sigan leyendo su biblia que no utilicen este este estudio ¿verdad? como para sustituir el tiempo que usted dedica a la biblia y pues solamente para comentario ¿verdad? como les digo estábamos hablando acerca de la reforma y hay una duda hay una deuda que tiene el hermano Jonathan que se va a vestir de Martín Lutero así que estemos pendientes obra de Calvino ¿verdad? El Lutero desde el mes de reforma todos preparan tus martillos y sus clavos para que toquen tus tesis a cualquier puerta que estás indignado ¿no? así es bueno pues agradezco o agradecemos ¿verdad? al pastor el hermano Jonathan Murdoch y también agradecemos al anciano de la iglesia Trinidad el hermano Edwin Guzmán verdad que nos expusieron la palabra el día de hoy estamos muy agradecidos y estamos muy bendecidos como dije al principio ¿verdad? por tener esta oportunidad entonces hermano alguien nos quisiera guiar en oración y podemos cerrar Padre le damos gracias en esta tarde Señor por la oportunidad que nos dio de exponer su palabra le pedimos Señor de que cada una de las personas que vea estos videos Señor sean tocados a reflexionar Señor que puedan entender Señor de que usted es un Dios soberano que usted Señor está sobre todo y usted hace lo que usted quiere y le place Padre gracias le damos por su amor y su misericordia en nuestras vidas gracias porque hasta el día de hoy usted nos ha mantenido de su mano y no nos ha soltado gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús amén bueno esperamos que les haya gustado y que haya sido de provecho bendiciones